¡Gracias! ¡Gracias! De Roma han dicho esto, por lo que sabemos, ¿no? Y... Yo sé, cuando he visitado aquí, estos días, diversas comunidades mexicanas, que hay una gran... ¿a cuánto amo el pape? Él ha podido darse cuenta, durante las visitas que ha hecho en estos días, a las diferentes comunidades, ¿cuál es el amor del Papa de México? Él es ya venu cuatro veces. Él ha venu cuatro veces. Y yo sé, de la parte del Papa, como él ama el pueblo mexicano. El problema del Chiapas, que es un problema real. El problema del Chiapas, que es un problema real. Un problema grave. Un problema grave. Pero también, un problema simbólico. Pero es también un problema simbólico. En ese sentido, que... ...partú, en México, y ayer. En el sentido que, en todos los lugares de México, y también afuera de México, se encuentran así, a la base, estos problemas sociales. A saber, el problema de la pobreza. A saber, el problema de la pobreza. A saber, el problema del respeto de la dignidad de todo hombre. El problema del respeto de la dignidad de cada hombre. Y a saber, el problema de rejeter todo el camino de violencia. ¿En qué lugares estaría el Papa? Por una parte, y algo si nos puede comentar... ...vive a los otros países, sobre todo los países más pobres de América Latina. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.